¿Estas bien? ¿Estas bien o qué? Ya han metido las ruedas, está muy blando esto, está muy blando todo esto, y haces el saskash. Te he dicho desde arriba, eh. Ha hecho un pa'l lado. Saluda, saluda por eso. Chupa al lado. Saluda, saluda por eso. 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 Salud, saluda por eso. Gracias por ver el video.